El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Mi cuerpo no se quería ir. Así como que algo no se podía desesperar. No se podía desesperar. No se quería desesperar. No se podía desesperar. Ok, vamos a seguir, ok? Cerro los ojos. Depresión. Depresión. ¿Estás ahí, depresión? ¿Eres depresión? No voy a dejar su respuesta. ¿Es depresión? Llame la depresión. ¿Eres depresión o no depresión? No me olvides, eso responde. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres depresión, correcto? Lo puede sustentar en el turno de jugada, que es la verdad, que es la verdad, que es la verdad, que es la depresión. Ok, depresión. ¿El de menudo de culpabilidad se fue? Sí. ¿El de miedo? No se quedó ahí. ¿Cuánto a un lado hay depresión? En nombre de Jesús. Llamó que apente el demonio de miedo. El retorno dejó varios de rodillas. Miedo. ¿Qué pasó, miedo? ¿Miedo? ¿Estás en miedo? Sí. ¿Miedo? ¿Tú sabes que no estamos jugando miedo? Que no es un juego. ¿Tú sabes que te amante el Señor? ¿Tú sabes que te amante Jesucristo? ¿Por qué no te fuiste? Ella tiene miedo. ¿Por qué no estás en ella? Ella tiene miedo... De morir. Porque ella no quiere que le pase lo mismo que le pasó a ella. ¿A ella quién? A ella. Sin amor. Ella no quiere dejar solo a sus hijos. Por eso tiene miedo morir. Porque no quiere que sus niños pasen lo mismo. Lo que yo hice con ella en su niñez. Tiene miedo. ¿Cuál fue tu entrada a esta mujer ahí? Un momentico. O sea, tú no te vas porque esta mujer tiene miedo. ¿Correcto? Es lo que ella te va a tratar a esta mujer. ¿Correcto? Sí. Ok. Miedo te va para atrás en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar con el Espíritu malo de Ángela. Yo voy a hablar con Ángela. Ángela, en el nombre de Jesús te llamó a orar. Ángela, hazle la cara y abre los ojos, Ángela. Ángela, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ángela, mira. Nosotros cuando somos de Jesucristo, somos nueva criatura. Hemos renacido de nuevo. Ok. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poder. Es amor dominopropio. Una cobardía. El temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor del que teme nosotros. Por eso no estás siempre seguro. Miedo a nada. Y si morimos, vamos para el cielo enseguida. Nosotros ni a la muerte tenemos miedo. Nada. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Jesucristo. ¿Por qué? Ustedes no tengas miedo del pasado. Nada. ¿Tú me has dado cuenta? Que lo que estaba ahí eran demonios que te hacían todas las cosas. Hubieron. Pero realmente tú no eras. ¿Ok? Bien. Ahora tú lo vas a estudiar. Confesarse ese pecado al Señor del miedo. Porque cuando no tienes miedo, es falta de fe. Pensa. ¿Ok? Entonces dice, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso con pecado. Confieso mi pecado. De temor de miedo. De temor de miedo. Renuncio ese pecado. Renuncio ese pecado. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Porque tú me proteges, Jesús. Porque tú me proteges, Jesús. Y también te de mis hijos, mi familia. También mi familia. Soy tuyo. Soy tuyo. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Por perdonarme. Por perdonarme. Demonio de miedo. Demonio de miedo. No te quiero. No te quiero. No te acepto. No te acepto. Te rechazo en el nombre de Jesús. Te rechazo en el nombre de Jesús. ¿Está bien, no? Sí. Ok. Cerroso. ¿O qué miedo? Nombre de Jesús. Ordeno que frente al demonio de miedo. ¿Miedo? Miedo. Acabaste de oír miedo, ¿qué? ¿Ya sabes lo que hace miedo, ya? Miedo. ¿Hm? No. ¿Es miedo? ¿Cómo? Mi nombre es Miedo. Miedo, sí. Para eso, Miedo. Miedo. Ya ahorita es lo que estamos acabando de compensar ante el Señor. Miedo. Ya lo oíces. Ya sabes lo que vas a hacer tú ahora. ¿Qué miedo? No dejes nada en ella, ¿qué? Miedo. No dejes nada en ella, ¿qué? Miedo. 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 No dejes nada en ella, ¿qué es lo que está pasando de Jesús, mi Señor? Vuelve a ver. El nombre de Jesús llamó a que depende del trono de Jehová y Dios se demoró de depresión. Depresión. ¿Estás ahí, depresión? ¿Qué miedo? ¿Tú vas a seguir miedo ahí? Miedo, ¿te estás yendo? Miedo. ¿Qué pasa, miedo? Tú sabes que esta mujer ya, que yo perdoné por el pecado, así. Miedo, ¿qué? Miedo. Miedo de que ella, y solo a sus hijos, y su esposo, se junten con otra mujer, destruir a sus hijos. ¿Qué miedo? ¿O qué miedo? Eso lo entiendo. Que tú estás por eso. Miedo de que ella está mujer. Tú la parte de escuchar, le confesó el pecado al Señor, mi Señor Jesucristo. y te hemos sido perdonada tú lo sabes muy bien que quiere decir que tu trabajo se acabó en esta mujer se acabó y tiempo de recoger y te oíste a esta mujer miedo de que su esposo ya no quiera más a sus hijos yo le pongo ese miedo a ella pero ella le ora a su Dios por sus hijos le ora a su Dios por sus hijos el día que ella falte así es porque ella no quiere que le pase lo mismo a sus hijos o qué miedo ya sabes tú la verdad no es miedo esa es tu razón que estaba ahí ya estamos en el confeso del pecado al Señor tengo gente que atender aquí hay más gente que sigue sin ser libre y ya no puedo perder más tiempo contigo ¿ok? ¿está claro? ve que estamos para siempre ya en el nombre de Jesús fuera de ella para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo como queda libre ya fuera de ella ¿quién eres tú ahora? ¿tú da miedo? depresión ¿quién eres tú? inseguridad ¿seguridad? ¿o qué inseguridad? ¿está bien con ti? ¿se fue ya? son los dos ¿ah? ¿está trabajando juntos? inseguridad en miedo ¿ustedes trabajan juntos? sí ¿ok? vete a esta mujer se me junte por ahí el mío se fue ¿no? ah no vayanse juntos en el nombre de Jesús todo para siempre porque hay libre ya en el nombre de Jesús mi señor está rápido ¿se fue rápido? ¿se fue rápido? el nombre de Jesús es rápido sí sí ¿sí? 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 me voy ajá porque Dios está con ella así es Dios está con ella Dios la cubre Así es Dios ha estado con ella Porque ella la adora al Señor Ella la adora al Señor Y es por eso que Yo le pongo eso Inseguridad Y miedo Sobre sus hijos Porque ella ama sus hijos Ella ama sus hijos Y nosotros queremos destruir A los hijos Pero ella lucha Ella lucha Ella no está sola Lucha con su esposo Ya lucha con su esposo Así que ya son dos Ya son dos Ella es su esposo Ok, vete ya Vete ya Vete ya Sí Rápido Para siempre Sí Yo no puedo No puedo Vete rápido No el tiempo No puedo tocar esa familia Así es Así es Vete al nombre de Jesús ya Sí Así Para siempre Sí Fue de chavos En nombre de Jesús Así Sí Como el que queda libre Llamo al nombre de Jesús El limón es depresión 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 ¿Quién está ahí? Depresión ¿Quién eres tú? ¿Te estás yendo? Vete ya rápido Sí Ok, vete rápido No te doy el tiempo En nombre de Jesús Para ella, rápido Sí Sí, me voy Sí, me voy Ok, sal de ahí ¿Eres libre, mujer? Eres libre Jesucristo, misión de libertad Eres libre Sí Sí, es libre ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?